Escuchen esto, la policía metropolitana capturó a tres hombres en Girardota, dos de ellos por presuntamente hurtar a una pareja y abusar sexualmente de la mujer. El otro detenido, según las autoridades, extorsionaba a su suegra, a quien le exigía 48 millones de pesos. Según las autoridades, el ataque contra la pareja se conoció en la madrugada de este jueves en la vereda San Esteban de Girardota. En la entrada al municipio de Copacabana se intercepta un taxi, allí se encuentran dos personas que tienen las características, al ser verificadas llevaban el producto del hurto a estas personas, a ellos se les habían hurtado una motocicleta y dos celulares. En video quedó captado el hombre de 30 años en el momento en que recibió un paquete que simulaba la suma de dinero exigida a su suegra para no atentar contra su vida. Lo triste es que a esta persona le tocó hacer un préstamo, hipotecar su vivienda por 10 millones de pesos para dárselos a este delincuente junto con unos ahorritos que tenía de 6 millones más, en total le había entregado 16 millones de pesos. Durante 2020 en el Valle de Urrá han capturado 249 personas por extorsión.